Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Este video lo hago con el fin de Invitarlos a que aprovechen la oportunidad Que se vence el día de mañana 31 de octubre de obtener su licencia Vitalicia Del Arbibot Con un 20% de descuento Como comunidad Esto no lo estoy haciendo solo por Las comisiones de venta Que me puede dar Arbibot Que si son importantes Pero lo realmente importante es entender Para que sirve el Arbibot Y por que comprarlo con un 20% de descuento Es lo mejor que pueden hacer en este momento Porque es una licencia vitalicia No piensen en la inmediatez de la hora Piensen que pagaron una sola vez Y ya lo van a usar La gran mayoría de soluciones Que existen en el mercado Son de pago mensual 60, 100, 140 dólares al mes Y no están viendo resultados Ahora Hay algunos me han preguntado en el canal Que por que escoger Arbibot Si tiene unos resultados tan miserables Tan bajos Realmente no están viendo El panorama como debe ser Y quiero mostrarles mi óptica No estoy convenciéndolos de nada El objetivo de este video No es hacerlos que piensen como yo pienso Ni que hagan lo que yo hago Para nada Simplemente les estoy mostrando mi óptica Y mi óptica En este momento Como está el mercado Fue ver al Arbibot Como la mejor herramienta Para minar Bitcoin Se los comparto de esta manera Voy a hacer un video En el canal Más específico Para los suscriptores del canal Para que puedan aprovecharse De esta opción Y poner a minar Bitcoin A su Arbibot A través del arbitraje triangular Entonces No olviden suscribirse Darle un like Si este video les aporta valor Presten atención A esta Metodología O a esta forma De usar al Arbibot Para minar BTC Yo les tengo en el video Varios En el canal Varios videos Hablando sobre Como minar BTC Que realmente uno se da cuenta Que no están funcionando Por los costos De El mantenimiento En este momento En las granjas de minado Y por el hash rate Que se ha subido Notoriamente Entonces No está siendo rentable Y en mi En mi humilde opinión Mi estrategia La que estoy utilizando En este momento Es acumular Bitcoin Ya este mercado Nos ha mostrado Que la única blockchain En la que se puede confiar La única blockchain Totalmente descentralizada Es Bitcoin No existe ninguna otra más Vemos como Las otras Tienen siempre Un director general Una empresa Que las controla Alguien que toma Las decisiones Las pueden parar En cualquier momento Las pueden intervenir Etcétera No está en manos De la comunidad Está en manos De solo unos pocos Por lo tanto Mi óptica O mi estrategia Personal Es acumular Bitcoin Y para ello Estoy usando Al Arbibot De una manera Que ya les voy a mostrar Y en un video específico Se los cuento A todos los suscriptores Del canal Y los que ya han comprado Al Arbibot Con mi URL De referido Entonces Entendamos esto Solo van a existir 21 millones de Bitcoin Ni uno más Y ya hay 19 millones 193 mil 375 Bitcoin En poder De Los usuarios De esos 19 millones 193 mil Unidades Por lo menos Un 70% Si De pronto Me puedo descachar Un 70% De esos 19 millones 193 mil Unidades Están en manos De las ballenas Nosotros Como usuarios Normales Tenemos O nuestra Misión Debería Ir por los Por ese 30% Lo que más Podamos acumular En nuestras Wallets Porque este Es el único Almacén De valor Real Que existe El Bitcoin No existe Ningún otro Más Este es el Verdadero Almacén De valor Y refugio De valor Y ya Las grandes Multinacionales Se han dado Cuenta De esto Los grandes Manipuladores Del mercado Se han dado Cuenta De esto Y quieren Ir Por El resto Y lo que La gente Que no entiende De cómo funciona Esto Cada vez Que ellos Hacen bajar El precio Salen a vender Y ellos A comprar Esas fracciones Entonces ¿Cuál ha sido Mi estrategia Para Configurar El Arbibot? Recuerden Que Cuando se configura El Arbibot Yo le puedo decir Que quiero acumular Entonces Esto es lo que Les voy a compartir A los suscriptores Del canal Cuando entramos Aquí En el main Del Arbibot Yo le puedo decir Que quiero Acumular Y por eso Este El nombre Que le puse A este escáner Es Btc Acumulate ¿Cuál es la base De la moneda? Bitcoin ¿Qué quiere decir esto? Que el bot Realiza el arbitraje Triangular Empezando en Bitcoin Y terminando En Bitcoin ¿Ya? Este es el mínimo De lo que va a invertir Por cada operación El total de fondos Asignados A este bot El mínimo El profit mínimo Y ya Entonces Cuando se eligen Aquí Los pares Desen cuenta Que siempre Se empieza En Bitcoin Y se termina En Bitcoin Entonces Voy a explicarlo Con estas operaciones Que se están haciendo En vivo Aquí Simplemente Entro en Live Data Y me está mostrando Las operaciones En vivo Miren por ejemplo Este par B&B contra Btc Mana contra B&B Y mana contra Btc Si se dan cuenta Que empieza en Bitcoin Y termina en Bitcoin Por lo tanto Me está acumulando Bitcoin Por eso Al comienzo del video Les decía Que esta es la mejor manera Que encontré Para minar Bitcoin Utilizando El Arbibot Y el arbitraje Triangular Para ello Entonces Voy a mostrarles Los resultados En vivo Tuve que Emigrar Los servidores Sigo buscando Un Bps Más eficiente Que Bult Porque Bult Está Haciendo Cobros Exagerados Por el ancho De banda Y eso Me molesta Me molesta Que cambien Las condiciones Que suban Los precios Sigo probando Cuando encuentre Algo mejor Por el momento Hostinger Me está dando Mejor resultado Que Que Bult Pero esto Es un tema Que cambia Seguido Entonces Voy a mostrarles Por ejemplo Aquí Muy rápidamente Que la CPU Dentro de Bult Está en un 77% De uso Y dentro De hostinger La misma Configuración Porque lo que hice Fue copiar La configuración Del Arbybot En Bult Y pasarla Tal cual O sea Copié el directorio Y lo monté Tal cual En hostinger Apenas me consume En 25% Dentro de hostinger Me han hecho Estas operaciones Esto apenas lleva Tres días Y cometí Un error Que ya se los cuento Es un error De novato Lo sé Pero a veces Con tanta cosa Que uno tiene En la cabeza Se le puede pasar Y esto es humano En tres días Que lleva operando Ha hecho 31 operaciones Y en el día De hoy Ha hecho 13 Con la misma Configuración En Bult No ha hecho Ninguna operación Este tipo De cosas Son las que A mi me molestan Y pasa Con los Servidores De VPS Esto no tiene Nada que ver Con el Arbybot Esto es más Un tema De performance De los VPS Por eso Sigo Probando Entonces Deseen cuenta Que aquí No ha hecho Ninguna operación En Bultr Y en Hostinger Si Ahora Ya entrando En materia De lo que nos Importa aquí Cuando yo selecciono El único escáner Que está funcionando Puedo ver La actividad Puedo ver Que ha hecho 14 eventos 6 completos Si Aquí nos muestra Puedo ver Si hay órdenes Abiertas Y puedo ver El Profit Monitor Esto es el resultado De apenas Tres días Acumulando Bitcoin Tres días Y de los cuales Dos Cometí un error Garrafal En el API Y se los explico Con hechos No me gusta hablar Sobre falsedades Ni carreta Y cuando ustedes Entran aquí En la lupa De los logs Pueden ver Los errores Que tienen Que tienen Su escáner Y este Es un error Infantil Que cometí Pero me pasó Y se los comparto Miren que la fecha Es del 29 De octubre A las 12 y 26 Y el error Es básicamente Que el API Key no tenía Permisos para Operar Y cuando Entré y miré Si me faltaba Habilitar aquí El Spot And Margin Trading Es un error Estúpido Si lo sé Se los cuento No para que se Bulen Sino para que se den Cuenta que le puede Pasar a uno Y aparte de eso Le habilité La restricción De acceso Por IP No bajo Más para Por temas de seguridad Ahí están Las IPs De los servidores Que estoy usando En este momento Estoy probando Un tercer VPS Ya les contaré Si ese es El que mejor Desempeño tiene Con el Arby Bot Pero entiendan Que el Arby Bot Es Forever Bueno No estoy diciendo Que sea para siempre Pero haga de cuenta Que le va a durar Cinco años Cinco años Por 350 dólares Con el 20% De descuento Versus 140 dólares Que está cobrando BitsGap Por ejemplo O 120 Que está cobrando CoinRule Cualquiera de estas Plataformas La mínima Le está cobrando 100 dólares Mensuales Mensuales Que el Arby Bot Nos dure cinco años Seamos Pesimistas Y el peor escenario Cinco años Por 350 dólares Que en este momento Hasta mañana Tienen el 20% Descuento Pues no sé Como lo vean Ustedes Pero yo lo vi Desde esa óptica Entonces El error Fue mío No del Arby Bot No había habilitado Aquí el Spot Trading Obvio No me iba a operar Me estaba generando Este error Cuando vi el error Me fui a mirar Y claro Faltaba habilitar esto Simplemente lo habilité Y ya Ahí ya empezó a operar Entonces voy a mostrarles Las operaciones Que hizo En un día Básicamente Porque el 29 Fue mi error Entonces Aquí me está mostrando Obvio Mis errores Aquí están Todas estas operaciones Ni siquiera Fueron ejecutadas Recuerden que el rojo No es pérdida Hay muchos Que me siguen preguntando Pero eso está perdiendo No Les doy las convenciones Del semáforo El amarillo Es que la operación Se cancela El rojo Es que la operación No se ejecuta Y ojo Que aquí hay que tener Otra salvedad Cuando no se ejecuta O se cancela Una operación No hay ningún costo Ni fin Ni nada Absolutamente nada Simplemente El log Que ustedes van a ver Aquí en rojo Que a algunos Les puede parecer molesto Sí Pero simplemente Es un log Un registro No se hizo la operación Punto Ya El verde Es que la operación Se fue de inteligencia Y este azul Es que La operación Se saltó Porque ya se tenía Por ejemplo Aquí ya se tenía Bitcoin Y ya se tenía BUSD Entonces no hubo La necesidad De comprarlo Esas son las convenciones De los colores Para que ustedes No se confundan Y ya lo vean De esta manera Entonces Vamos a contar Las operaciones Positivas Las ordenamos Aquí por profit Y son Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis operaciones En un día En un día Y cada uno Está generando El cero punto dieciséis Por ciento Miren Cero punto dieciséis Cero punto catorce Cero punto trece Cero punto cero ocho Entonces Esta es la forma En que yo acumulo Fracciones De bitcoin Y se los dejo En detalle A los suscriptores Del canal En otro video Que voy a hacer Esta tarde Pero aquí Para que ya Quede claro Para los que Aún no han entendido El funcionamiento Del arbitraje Triangular Es el arbitraje Más seguro ¿Por qué? Porque arranca Por ejemplo Yo le puedo decir Que arranque En stablecoin En ya sea BUSD o USDT Y termine en USDT Pero mi idea Y mi intención Y mi propósito Es acumular Fracciones de bitcoin Por eso les digo Que eso es como Mi forma De usar Al Arbybot Para minar bitcoin Estoy acumulando Fracciones de bitcoin Y son pequeñas fracciones Si claro Pero si puede hacer Cinco o seis operaciones Por día Entonces miren El balance Con el que arranca Y miren El balance Con el que termina Para muchos Será muy poco Para mi Son fracciones Que me interesa Acumular Sacó un profit Del 0.16 Y como lo hizo Empezó Con bitcoin Cambiando la BUSD Luego Con ese BUSD Compró Kusama Y luego Ese Kusama Lo cambió Por bitcoin Entonces Empecé en bitcoin Terminé en bitcoin Eso es lo que a mi Me interesa El arbitraje triangular Que hace el Arbybot Y no lo hace Ningún otro En el mercado Por ahora Sigo buscando Lo interesante Esto es Que me permite Minar Fracciones de bitcoin Aquí estoy acumulando Fracciones 499 Atochis Que es poquito Si No importa A mi no me interesa Estoy acumulando Fracciones de bitcoin Y si lo puedo hacer así Con cada operación Todas estas operaciones Que están haciendo Acumulándome Fracciones de bitcoin Punto Esa es mi intención Y mi propósito Y el Arbybot Lo está logrando Está logrando Cumplir Lo que yo le estoy diciendo Que haga Que para mi Es como minar bitcoin Si usted lo compara Con cualquier otro Sistema de minería En la nube O minería de hardware Pues está haciendo Lo mismo Que hace un minero Pues acumular fracciones Pequeñas fracciones Recompensas Por descifrar el bloque Aquí lo estoy haciendo Con el Arbybot Y esa es mi Mi forma de verlo Entonces Nada Esto es todo Lo que quería Compartirles En este video A los suscriptores Del canal En el video Que voy a hacer Voy a mostrar También una estrategia De como Utilizar un bot Gratuito Para mantener Digamos que Dentro de Binance Solo debo Garantizar Que hayan Dos criptos Para esta estrategia Y es tener BNB Para cubrir Los fees De las operaciones Y tener BTC Pues obvio Que es la moneda Central Con la que Todo el El pot Funciona Entonces Les voy a compartir Esta estrategia A todos los suscriptores Del canal Y a los suscriptores De el Arbybot Con mi enlace Referido Esto es todo Esto es todo Lo que quería comentarles Ojalá No se pierdan Esta oportunidad No va a Volverse a presentar Esto es por El quinto aniversario De la creación Del Arbybot El desarrollador Quiso Pues tener Como este Este gesto Del 20% De descuento Para los que se animen Recuerden que Es una licencia Vitalicia De un solo pago O sea Más claro No puede ser Si usted Se proyecta Ahora miren Este Esto se me olvidó Si logra Estos resultados El Arbybot En un mercado Tan asqueroso Como el que nos Encontramos En este momento Porque el peor Escenario Que usted Se puede imaginar Para operar En un mercado Es en el que Estamos operando En este momento Y si logra Esto El Arbybot En un mercado Con las condiciones Tan asquerosas En las que estamos Tan complicadas En un mercado Con tanta incertidumbre Como en el que estamos Si logra esto Que es un 0.16 De profit Por operación Imagínese Cuando el mercado De la vuelta Y se estabilice Por eso Los invito A que no miren Con la óptica De la inmediatez De la hora Y no miren Esto Para ganar Dólares La óptica Desde mi humilde De punto de vista Debe ser Acumular Bitcoin Y mirar Esta opción De esta inversión En la licencia Del Arbybot Como una inversión A mediano Y largo plazo Porque esto Los mercados Son cíclicos No van a estar Eternamente A la baja Recuerden Que los mercados Son cíclicos Todos los mercados Son cíclicos Estamos en un ciclo Bajista Que puede durar Dos años Listo Que los dure Pero si estoy Obteniendo esto En un mercado Bajista Imagínense Solo Imagínense Lo que este Arbybot Es capaz de hacer En un mercado Alcista O por lo menos En un mercado Lateralizado Esto es todo Lo que quería Compartirles Ojalá no se pierdan La oportunidad Que vense mañana Ustedes deciden Si quieren pagar Más después Es su decisión Es su dinero A todos ustedes Un feliz día Nos vemos en la siguiente entrega Más después